Me tiene apreciado, desprogramado A mi corazón le pusiste un candado Botaste la llave, me tiene laqueado No sé qué hacer cuando no está a mi lado Yo estoy pa' ti, pa' nadie más Aunque aparezcan una cuanta más Contigo no se pueden comparar Tú eres la que manda Shorty, es que tú me gustas mucho Tú tienes algo que me vuelve loco Shorty, es que tú me gustas mucho Tú tienes algo que me vuelve loco Vengan a tu pica al día Siempre te mantiene al día Te quiero hacer todo mía Nunca habrá noche fría Te lo voy a hacer todos los días Tú sabes que tú eres mía Conmigo siempre estás fría Igual que no lo sabía Shorty, es que tú me gustas mucho Chor league, tú me gustas mucho Shorty, es que tú me gustas mucho Shorty, es que tú me gustas mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!